Música Potenciar el desarrollo urbano y el bienestar de sus habitantes, la construcción de viviendas y espacios urbanos, mejorar la coordinación integral entre el Ministerio de Vivienda y los municipios, fueron algunos de los temas debatidos en el noveno foro de Congreso Ciudades. Los invitados analizaron diversos focos respecto al trabajo colaborativo en las ciudades, el desarrollo urbano en torno al cambio climático, cómo mejorar los planos reguladores evitando riesgos. De allí la pregunta planteada en este foro, ¿qué debe hacer la política frente a la crisis de nuestras ciudades? El gremio de la construcción no inventa dónde construir. Tienen que haber planos reguladores, tienen que haber normas políticas y urbanísticas claras. Eso es lo que busca el gremio, quiere desarrollarse con las reglas del juego claro. Y cuando las reglas del juego no están claras, se generan problemas como los que hemos visto en tantos lados. Es bien paradójico porque todos los temas urbanos generalmente se tratan muchas veces de esto, de escuchar a distintos actores, distintas herramientas. Entonces, estos espacios de comunicación, de encuentro, de escuchar distintas miradas, uno siempre se va con algo. Tengo una visión de que el territorio sea visible para la inversión. Para mí es una idea súper abstracta y es complicado transmitirla y ver que hay al menos dos posiciones que hacen mención justamente a aquello. Yo creo que hay un tema muy importante que tiene que ver con la inversión pública en la ciudad. Tenemos que entender bien si está yendo donde se necesita, si lo que se está invirtiendo es lo que realmente necesitan las personas y no es básicamente una agenda personalista de alguna autoridad o de algún líder de por aquí y por allá, sino que es realmente algo que toque realmente y mejor en forma situacional la calidad de vida. Congreso Ciudades incluye una dinámica de participación abierta en base a diálogos y debates en redes sociales, espacios de consulta y opinión online, buzón ciudadano, reuniones presenciales, telemáticas y una serie de foros. Finalizando con un gran encuentro nacional, un simponcio el próximo 4 de diciembre, donde se van a reunir los 40 expositores que han participado de esta actividad. La verdad es que muy contenta de lo que ha sido esta experiencia, muy esperanzada de lo que va a ser el gran simposio el 4 de diciembre, al que invitamos a todas y a todos a participar. Vamos a hacer un reconocimiento a los 40 que han participado en este espacio de conversación y vamos a instalar, espero, un desafío para la segunda etapa. Esto no puede terminar acá. En congresosciudades.cl podrá conocer de los foros desarrollados hasta la fecha, los expositores y los temas debatidos. Más informaciones en nuestra programación en senado.cl y en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!